En materia, simplemente reiteraré en forma muy breve que algo que establece la Constitución y sobre lo cual el Tribunal Electoral ha dictado sentencias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene competencia alguna sobre materia electoral y no debería pronunciarse. Creo que no merece más respuestas sobre esto. Y sobre posibles vulneraciones a veda electoral o cualquier otra conducta que pueda representar una falta, lo debe tratar la Comisión de Quejas y Denuncias en su caso y sobre ello yo no me pronunciaría mientras no haya ese procedimiento. Gracias. Y ahora sí, las preguntas sobre la materia, con mucho gusto. Gracias. Sobre el tema del CIGE, entonces esta página va a ser de libre acceso, ¿verdad?, para todo público.